¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Les dé la bienvenida a su canal, Umilupi's Crochet, donde aprenderemos a ser amigurumis. Como ya vieron en la miniatura, mis amores, vean lo que les tengo. Vean, 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 vean. ¡Un hermoso Grinch! Sí, una mini esferita Grinch. Vean, les voy a decir cuánto mide, mis amores. Está chiquitito, está hermoso. Vean, de la pura cabecita hacia abajo mide 6 centímetros, ya del cabellito hacia abajo 7 y medio. Está chiquita, mis amores, está bonita para llenar nuestro árbol de Grinch o realizar una guirnalda como la que hicimos en el video pasado de esferas. Para quien no lo ha visto, en el video anterior hay una guirnalda de esferas para el árbol o para la casa o para la corona, para lo que quieran. Igual podemos realizar una guirnalda de puros Grinch y se vería preciosa. Puede ser también como llamero, para adornar una corona, cualquier rincón de la casa. Vean, mis hermosas, está chiquito, pero está fácil, 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 fácil y lo que les sigue de fácil, además de bonito. Para este proyecto yo utilicé mi lasa sinfonía en color verde-limón, rojo, blanco y nada más, pelín aquí para su boquita de color canela y listo. Vean qué bonito, mis amores. Para tejerlo yo utilicé mi gancho del número 2, 2.2 en tulip, separador de puntos, aguja, tijeras, relleno para alimentar este hermoso Grinch y los ojitos son del número 8. Ahorita no los tengo a la mano, pero son del número 8 los que le puse a este hermoso Grinch. Así es que no es mucho material, con poquitos de que les queden del color verde, con eso realizan su Grinch. Bueno, mis amores, pues sin tanto, bla, bla, bla. Y si ya se suscribieron, ¿ya lo hicieron? Muchas gracias, mis hermosas. ¡Comenzamos! Ok, mis amores, para iniciar la cabecita del Grinch, vamos a tomar nuestro hilo color verde, el color verde que ustedes elijan, y vamos a realizar un anillo mágico en el cual vamos a tejer 6 puntos bajos dentro de nuestro anillito, 4, 5 y 6. Vamos a jalar la hebrita corta para cerrarlo, y vamos a tejer en el primer punto de la vuelta anterior, hacemos un puntito y lo marcamos. Vamos a marcar siempre el primer punto de cada vuelta, porque estamos tejiendo en espiral, y eso evitará que nos perdamos. Así es que, vuelvo a entrar aquí en el mismo puntito, y se me forma un aumento. Vamos a tejer un aumento en cada uno de los 6 puntitos de la vuelta anterior, y al final tendremos 12 puntos. Terminamos nuestra vuelta 2, continuamos con la 3, vamos a realizar un punto, lo marcamos, y un aumento. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta, un punto, un aumento, un punto, un aumento, al final tendremos 18 puntos. En la vuelta que sigue, que es la 4, tejeremos 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, por toda la vuelta, y al final tendremos 24 puntos. Llegó esa vuelta, y regreso. Terminamos la vuelta 4, continuamos con la 5, y vamos a realizar un punto, lo marcamos, 1, 2, 3, y así nos vamos a ir tejiendo un punto sobre cada punto, mis hermosas, en esta vuelta, que es la 5, la 6, y la 7. 3 vueltas rectas, con 24 puntos cada una. Terminamos nuestra vuelta 7, continuamos con la 8, vamos a tejer un puntito, lo marcamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos, ahora vamos a hacer 3 aumentos, 1, 2, 3 aumentos, aquí están, ahora 4 puntos bajos, 1, 2, 3, y 4, ahora otra vez, 3 aumentos, esto es para darle forma a sus cachetitos, esos aumentos le dan forma a sus cachetitos, ustedes saben que para dar formas hay que aumentar o disminuir en las piezas, así es que aquí, le damos forma a sus cachetitos, y vamos a terminar con 7 puntos bajos, al final de esta vuelta tendremos 30 puntos bajos, terminamos así nuestra vuelta número 8, continuamos con la 9, y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, en la vuelta 9, 10, y 11, 3 vueltas rectas, con 30 puntos cada una, terminamos nuestra vuelta 11, continuamos con la 12, y va a ser lo mismo que hicimos con los aumentos mis amores, pero ahora van a ser disminuciones, entonces vamos a tejer, 4, 5, 6, 7 puntos y 3 disminuciones, 1, 2, 3, 3 disminuciones, tejemos 4 puntos, ay mis amores yo tejo muy apretado, por eso se me chispa el gancho, 4 puntos, 3 disminuciones y 7 puntos al final, al final de la vuelta nos quedarán 24 puntos, terminamos nuestra vuelta 12, continuamos con la 13, vamos a tejer 1 punto, lo marcamos, 2, y 1 disminución, vamos a tejer por toda esta vuelta, 2 puntos, 1 disminución, 2 puntos, 1 disminución, al final tendremos 18 puntos, en la vuelta que sigue mis amores, que es la 14, vamos a tejer 1 punto, 1 disminución, 1 punto, 1 disminución por toda la vuelta, y al final tendremos 12 puntos, llego a esa vuelta y regreso, aquí mis amores terminamos la vuelta 14, vamos a continuar con la 15, yo ya rellené, sí, porque esta se está cerrando mucho, ahora vamos a realizar un punto, pero tomando solo la hebrita trasera, esta hebrita de atrás, y vamos a hacer un punto, y lo marcamos, ahora voy a hacer una disminución, pero aquí no puedo tomar la hebrita delantera para hacer disminución, porque esta debe quedar libre, entonces que voy a hacer, voy a entrar por mi hilito de atrás, traigo casita, entro en el siguiente punto, traigo casita, tengo 3 en el gancho, lazo y las saco juntas, así se realiza la disminución, en este caso, y voy a continuar tejiendo, un punto y una disminución, traigo hilito, entro por atrás del siguiente punto, traigo hilito, y lazo y los saco juntos, así me voy a ir tejiendo, un punto y una disminución por la hebrita trasera, al final tendremos 9 puntos, terminamos nuestra vuelta 15, voy a hacer un puntito deslizado, una cadenita, y voy a dejar hilito para cerrar esta pieza con la aguja, ahí está, entonces tomamos nuestra aguja, ya que vemos que está bien relleno, si le falta un poco de relleno, mis amores, vean, yo lo que hago, es con la punta de mi tijera chiquita, esta, abro un poquito aquí, y ahí introduzco un poco más de relleno, que en la última vuelta a veces nos queda flojito, y así ya me queda rellena bien mi cabecita, ahora voy a tomar mi aguja, ensartamos el hilo que dejamos, y vamos a cerrar, solo por la hebrita delantera del punto, mis amores, solo tomando la hebrita delantera, vamos a pasar por los 9 puntitos que nos quedaron al final, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, ahí está, vamos a tirar fuerte, para cerrar este orificio, ahora voy a hacer un nudito, para asegurar mi costura, salgo fuerte, entro aquí en el centro, y salgo por alguna parte de la cabecita, ahí está, cortamos, ajustamos nuestro relleno, abombamos los cachetitos de nuestro Grinch, vean, aquí se forman los cachetitos, ajá, ahí está uno y aquí está el otro, se ven muy bonitos, ya que tenemos así, mis amores, vamos a hacer el cuellito, ok, mis amores, para el cuellito, vamos a retomar la vuelta 15, aquí las hebritas que quedaron por fuera, vamos a entrar, en nuestro cuellito, a ver, voy a entrar acá en este, con la cabecita hacia abajo, para que nos quede el frente bonito, entonces entro aquí con mi gacita, voy a hacer 3 cadenitas, y vean mis amores, ajustamos nuestro hilo, nos vamos a ir llevando este hilito, conforme vamos tejiendo, ok, entonces voy a lazar una vez, y dos veces en mi gancho, entro en el mismo lugar, porque la cadenita no cuenta, como vareta doble, estas van a ser varetas dobles, traigo hilito, tengo 4 gacitas en el gancho, lazo, saco 2, lazo, saco 2, y lazo, y saco 2, ahí está, vuelvo a lazar dos veces, entro en el mismo lugar, traigo hilito, tengo 4 gacitas en el gancho, lazo, saco 2, saco 2, y saco 2, vuelvo a hacer lo mismo, van a ser 3, varetas dobles, en cada punto, aquí ya tengo 3, ajá, lazo, paso al siguiente punto, llevándome el hilito, que dejé ahí, lazo, saco 2, saco 2, y saco 2, enlazo 2 veces en el gancho, traigo hilito, lazo, saco 2, saco 2, y saco 2, la última vez, en este punto, en el mismo punto, mis amores, 3 varetas dobles, ahí está, y vean, así se nos va formando, el cuellito, así vamos a terminar, toda la vuelta, aquí mis amores, terminamos toda la vuelta, en rojo, ahora voy a entrar aquí, en el primer puntito, que tejimos, ahí, y vamos a cambiar, a color blanco, vean, aquí está mi color blanco, lo traigo, y salgo, por el puntito, que quedó al último, ahora me voy a ir llevando, el hilo rojo, y el hilo blanco, voy a hacer, una cadenita, entro en el mismo lugar, mis amores, y hago un punto bajo, una cadenita, entro en el siguiente punto, y hago un punto bajo, una cadenita, en el siguiente punto, y hago un punto bajo, una cadenita, y un punto bajo, así me voy a ir tejiendo, por toda la orillita, mis amores, vamos a cortar el hilo rojito, ya no lo vamos a ocupar, por el momento, y vean, así nos va quedando, la orillita, una cadena, un punto bajo, una cadena, un punto bajo, por todo alrededor, aquí mis amores, terminamos ya nuestra vuelta, en color blanco, vamos a cerrar, con punto deslizado, hacemos una cadenita, y vamos a dejar, un poquito de hilo, solo para perderlo, con la aguja, dentro del tejido, de esta manera, ya quedó, nuestro cuello, vean, que bonito se ve, ahora mis amores, vamos a, decorar su carita, aunque mis hermosas, vean, aquí, ya le marqué los ojitos, como vamos a marcar, los ojitos, en el centro del cachetito, vean, este es el cachetito, y, en la vuelta, donde empieza, o donde termina, el color rojo, vamos a contar, una vuelta, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, entre la siete y la ocho, voy a poner, un alfiler, aquí, en el centro del cachetito, voy a contar, uno, dos, tres, cuatro puntos, y en el quinto, pongo el otro, y verifico, que esté, en el centro del otro cachetito, ahí se nota perfectamente, si, ahí ya veo, que ya está simétrico, donde van a ir los ojitos, ahí coloco los ojitos, a ver, aquí están mis ojitos, vamos, a perforar aquí, donde estaba el alfiler, y aquí, donde está el otro, perforamos, ya sea con un punzón, con un desarmadorcito, con la punta de las tijeras, con lo que ustedes, más les convenga, mis amores, o lo que tengan a la mano, ok, déjenme, traer mi pegamento, y, vamos a colocar, los ojitos, con silicón frío, puede ser también, con caliente, y vamos a colocar ahí, los ojitos, de nuestro, hermoso Grinch, ay, se me enredó, se me, ensuciaron los deditos, ahí está, para asegurarnos, de que estén bien colocados, nuestros ojitos, con la ayuda de una aguja, mis amores, entro cerca del ojito, levanto, y presiono el ojito, ahora en otro, en otro lado, y ahí está, y así ya sé, que entró muy bien el ojito, no quedan espacios, como aquí, vean, entonces, voy a entrar con mi aguja, con la punta de la aguja, y empujo el relleno, y empujo el ojito, hacia adentro, y el relleno, lo empujo hacia afuera, ahí está, y vean, ya quedaron bien pegaditos, los ojitos, ok, de esa manera, quedan muy bien, ahora sí, vamos, a decorar su carita, y vamos a hacerle, la luz de sus ojitos, entrando por aquí, por alguna parte, y, entramos aquí, en el centro, vamos a entrar acá arriba, y paso al otro ojito, ahí está, y de esta manera, vean, si se me chupa un poquito, la carita, de esta manera, queda la luz, de sus ojitos, voy a hacer lo mismo, con el otro ojo, muy bien, mis amores, vean, así quedan los ojitos, ahora, con hilo verde, vamos a hacerle, su naricita, entremos por algún punto, de aquí atrás, y aquí a la altura, donde terminaron los ojitos, entro con mi hilo, avanzo unos dos puntitos, y voy a dar unas pasadillas, aquí, ajá, ahora, entro aquí en medio, en medio de los puntitos, ahí está, y voy a hacer, una tirita, hacia abajo, subo dos hileritas, de los ojitos, una, dos, para formar las cejas, ahí está, ahí le estoy apachurrando, sus cachetes, ahí está, y ahora, voy a avanzar, uno, dos puntos, y bajo uno, voy al otro ojito, uno, dos puntos, y bajo uno, y ya salgo por acá, para asegurar nuestra costura, mis amores, porque no podemos hacer nudos, ahorita, si están sus cejitas, si quieren darle doble pasada, lo pueden hacer, si, se vuelven a regresar, y le hacen otra pasadita, y le sirve de que, se sostiene con el relleno, ese hilito, para que le queden más gorditas las cejitas, ahora salgo por acá atrás, y vean, ya las quedan más gruesitas, ajá, pero con este mismo hilo, ahora con este mismo hilo, vamos a entrar aquí arriba, si lo quieren para colgar, hacen este paso, si no, ya cortan, ajá, y vamos a dejar un hilito aquí, voy a hacer aquí un nudito, a ver, vemos que tanto queremos, de hilo para colgar, y, vamos a hacer aquí un nudito, sostengo este hilo, para que no se vaya a venir con, con el otro hilo, y ahí hago un nudito, ahora si, ya entro por alguna parte, y pierdo el hilo, ahí está, cortamos, y ahí quedó, ya el hilito para colgar, ahora este hilito, se va a tapar con el cabellito, vamos a realizarle su boquita, y vean, con hilo delgadito, o separo hilitos de mi, de mi laza con la que estoy tejiendo, voy a hacerle aquí una boquita del lado, como que se está riendo maléficamente, así como muy, muy malicioso aquí nuestro Grinch, entro aquí en el centro, y vuelvo a entrar por ahí, y ya saco el hilo por algún lado, ahí está, vean, su sonrisa maliciosa, ahora si, vamos a hacerle el cabellito, para el cabellito, voy a hacer unas tiritas aquí, varias vueltas, unas seis vueltas, corto, y corto solo en este lado, ahí tengo ya unas tiritas, las hice un poco largas, mis amores, para que no se nos dificulte pasarlas por el tejido, ahora, donde está el hilo mágico, es una vuelta, en esa vuelta, vamos a entrar, en cada punto, ajá, ahí está, y vamos a traer estos hilitos, ahí así, como si fueran, barbitas de bufanda, ok, vuelvo a tomar otro hilito, y me voy al siguiente puntito, entrando por ahí mismo, donde salió el anterior, y hacemos otra tirita aquí, así me voy a ir, por todo el rededor, ok mis amores, vean, aquí ya tengo las hebritas puestas, voy a rescatar aquí, mi hilito, el que es para colgar, y ya estos, los voy a cortar, del tamaño deseado, ahí están, y lo que vamos a hacer, mis amores, con una aguja, vamos a despeinar estos hilitos, a manera que se vean, bien despeinaditos, con la punta de la aguja, aquí mis amores, vean, aquí ya terminé, de despeinar, su cabellito, de nuestro Grinch, vean que bonito se ve, y rescatamos este hilito, que es para colgar, vean, ahí queda, ajá, bueno mis amores, pues hemos terminado el video de hoy, vean que bonito está, vean aquí está el otro, vean que preciosos quedaron, mis amores, bueno, pues hemos llegado al final del video, mis amores, espero que les haya gustado, y que si es así, me regalen, un dedito arriba, comenten, compartan, me etiqueten en todos lados, y por supuesto, se suscriban, y le daré la campanita, para que YouTube les avise, cuando tenemos un video nuevo, y sean las primeras, en venir a verlo, mis amores, les mando, muchos besitos, saben que las quiero, que las quiero ver felices, y nos vemos, en el próximo video, chao, chao, y no, chao, chao,